A ver, a ver, a ver, cuénteme las cosas. ¿Cómo sucedieron José Pantaleón? Mire, acate y perciba, señor inspector. Yo pasaba quieto cuando él me llamó. Y sin más ni menos y sin ton y son, comenzó a decirme, alas o bolsón. Y se ve estapando contra yo, Diosito del cielo, me escupió la cara, me pisó el sombrero, me dijo una cosa que es que, homosensual. Y yo otro poco cosas en un santiamén. Ah, me cogió la ruana y me sacudió. Claro que enseguidamente colgió y me soltó. Yo que no tenía ganas de pelear. Saqué mi tabaco y me puse a fumar. Entonces habló malamente de mi santo padre. Y sin más repliegues, me mentó la madre. Y me dijo que mi hermano Pacho, que es que era raponero, y que por las noches apartamentero. Me trató maluco, pero muy maluco, señor inspector. Y volvió a decirme, indio, homosensual. Ay, cogió resueño, pasó salida y vuelve en tu caso, me fue. Que es que yo era un manilabao. Que tenía la cara de papa guanosa. Que me la llevaba para ir de maquetas que no servía ni para un tiro escopeta. Yo sin contestarle ni una pizca así, me saqué el tabaco para poder escupir. Ay, que el santo patriarca y mi propio abuelo, que no sé en qué hechas había sido reo. Y que la abuela mía, la mame mi mamá, que es que era concubina y la policía. Y que una limosnera que andaba por ahí pidiendo sobraos para poder vivir. Yo torcí la jeta, volví, lo vi, me saqué el tabaco para poder escupir. Ay, me dijo, adúltero público, enviciado, chusmero, perjuro, ignorante, abominable, caniodar, clero, delincuente, peculado, tres veces humareado, ladrón, sacrílego, mendaz, político. Me mentó la madre como treinta veces. Y también me dijo otro palabrón que no se lo digo por respeto a Dios y por el puro pecho me dio un empujón. Cuando yo vi estas cosas, yo me quise ir. Me saqué el tabaco para poder escupir. Le aguanté de todo con resinación. Me cogió del cuello y me dijo, huevón. Y me dijo, y me dijo, y me dijo, señor inspector. Pero cuando por desgracia me dijo, individuo, ay, 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 cuando todo se me oscureció. Se juntó la tierra con el jirmamento y sacó la mano y se la recuesto donde la mamá le puso el pezón y no se lo niego, señor inspector. Que donde vuelva a decirme, individuo, vuelvo y lo recriego y le sigo dando porque tengo ganas de contramatarlo. y si un día de esto lo topo por ahí, individuo, me vuelve a decir, aquí se lo traigo calladita la jeta y entre cuatro velas para que aprenda que yo no se insulta de esa manera. Y que en el cielo y mi diosito lindo que nadie le diga ni equivocadamente, individuo, señor inspector. Gracias. Gracias.